Y preguntarán el viento atrás de la excursión Se lleva todo y no dejó ninguna pista Y nadie sabe Volaron barres por ahí Las barmancias del fin A los balcones De las terrazas De tu mansión Y ella fue Andando los brazos bien Y algún robo de cabezas De tu amor Y entonces quise respirar Y todo estaba en su lugar Y ya no me dejó salir Me tuve que escapar Y no volver Y ella fue Juntando los pedazos bien Y algún rompecabezas escapó Y el día de hoy 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 ¡Suscríbete!